Este lugar se merece mil canciones Porque es mi tierra por eso vengo a cantarle A Santa Inés Aguatempan de donde vengo Y con orgullo digo de ahí son mis raíces De rigo flores a de llano van las letras Para su gente, amigos y su familia Para los abuelos de los que lleva su escuela Que trabajaron con empeño y alegría Esas casitas de palma y animalitos Frijol y las tortillas con aquel maicito En el metate ese sazón queda perfecto Cantan los gallos muy bonitos ahí en el patio Esos burritos fuertes pa' calar la yunta Para la leña y el agua de la barranca Bonitos suelos en mi querida Mixteca Y entre los surcos sembrando así nunca falta Buena comida siempre hay en nuestra mesa Humildemente a todo mundo se le invita Y saluditos a mi Santa Inés Aguatempan de sus alrededores Soy de sombrero y siempre jalo con mi raza Aunque ande lejos yo nunca olvido mi casa La Virgencita de Santa Inés nos protege Y ahí del pueblo la iglesia lleva su nombre Lindas mujeres como las flores hermosas Y chambeadores sin duda a todos sus hombres Las tradiciones y costumbres siguen firmes Un día de estos andaré por esas calles Y siempre en alto lo diré orgullosamente Y en Puebles famoso mundialmente se mole A mi Aguatempan yo siempre voy a cantarle Que ahí son mil viejos y de ahí viene mi sangre Música 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 Música